Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy tenemos comparación entre FC Mobile y FIFA Mobile anteriormente, bueno, o anteriores versiones. Porque estamos atravesando un momento complicado, no se está jugando tanto al FC. Lo demostré ayer en Twitter publicando cuántas horas juego yo por día y son nada más y nada menos que 54 minutos por día en el FC Mobile. Muchas de las personas me respondieron el tweet que publiqué con unos minutos jugados que la verdad me asustan. No están jugando mucho la mayoría, algunos sí juegan demasiado, sí, no son todos. Yo sé que algunos juegan mucho al FC Mobile, pero claro, juegan división rival, juegan modo manager, juegan cara a cara y esas cosas. No abren sobres en la tienda, tampoco juegan los eventos, no hacen los modos desafío, no juegan el evento de Zidane. El evento del Día de los Muertos ha sido una de las críticas más grandes que he visto porque no es un evento. Aunque lo pinten como evento nos lleva directamente a las misiones. Así que hay muchas cosas por las que hablar y el día de hoy vamos a hacer una comparación, ¿sí? Yo voy a comparar nada más, voy a dar también mi punto de vista. Puede que esté equivocado, ¿eh? Puede que esté equivocado, que también diga cosas que no estén de acuerdo ustedes. Pero bueno, es mi opinión actual del juego y del anterior juego que se llamaba FIFA. Ok, comencemos por, tengo notado acá porque me he armado como una guía, las quejas de la comunidad. El otro día hicimos un espacio en Twitter en el cual hablamos y comentamos todo y también muchos creadores se unieron y comentaron sus inquietudes. Y también una persona del público como para recibir esa opinión de alguien normal. Porque a lo mejor los creadores de contenido nos quejamos, pero estamos equivocados. Aunque esta vez recibimos opinión del público y estábamos todos de acuerdo. Ok, las tres primeras quejas de la comunidad fueron el tema de los entrenamientos, ya lo vamos a hablar. Los eventos y los hackers, ¿sí? Los hackers de división Rivals. Cuando jugás cara a cara ataque enfrentado, si estás en una división baja, por lo general no pasa. Pero cuando llegas a campeón, cuando llegas a una división más alta, ahí se viene el problema. Porque te enfrentas con gente que hackea el juego y perdés los partidos y no podés avanzar más. Ok, esto está pasando hace mucho tiempo. Pero vamos por parte. Primero que nada, el marketing que se realizó con la salida del FC Mobile fue muy gigante. Estamos hablando de que jugadores profesionales promocionaron el juego, hicieron grandes eventos, presentaron muchos trailers increíbles. Y en la salida del juego no fue lo que esperábamos, ¿sí? Quizá fue mucho el hype, pero teníamos eventos cortitos, con pocas recompensas, un pase gratis, eso fue increíble. Pero ya pasando las semanas se veía un poco la decadencia. Entonces esto quiere decir que el marketing que se hizo, más allá de que fue espectacular, no lo critico, no fue de la mano con la salida. Porque la salida del FC, si bien tuvo algún que otro evento, no ha sido de lo más grande porque ha tenido muchos fallos. Se entiende porque es un juego nuevo y podíamos esperar errores. ¿Esto lo podrían solucionar? Sí, lo podrían solucionar, pero lleva mucho tiempo. Y acá lo que no tenemos es tiempo. La gente no quiere esperar a que salgan los Totti para que el juego mejore, ¿se entiende? Comparado con la salida del anterior FIFA o de uno de los anteriores FIFA, tampoco fue la gran cosa, pero se notaba un poco distinto, ¿no? Como que había un poco más de hype, que la gente tenía más ganas de jugar, no sé por qué. Pero eso es lo que siento yo recordando anteriores años con anteriores salidas, ¿no? En fin, el primer punto acá de la salida en cuanto a presentación del juego, en cuanto a la salida, en cuanto al marketing y demás, el primer punto se lo lleva el FC Mobile. Para mí estuvo perfecto lo que hicieron la primera semana. La primera semana, no mezclemos las cosas, porque después fue decayendo, pero la primera semana fue espectacular. Era el mejor juego y pintaba para hacer algo grandioso. Ahora vamos al tema de los eventos. Comparemos un poco el evento de Halloween, el evento que podría ser uno de los primeros eventos que tenemos en el FIFA o en el FC, porque las fechas concuerdan con este festejo, ¿no? Con este festival, con este día festivo. Y también con el Día de los Muertos, claramente. Vamos a ver el día de hoy lo que han sacado del evento de Halloween o Día de los Muertos. Tenemos un evento que no es evento porque nos lleva a las misiones para hacer algunos goles, algunos partidos y algunas misiones más para que nos den jugadores y alguna que otra ficha para llevarlo a intercambios y reclamar a este jugador totalmente gratis. No está mal, no está mal, pero es lo único que vimos. Nada más, el evento yo me lo pasé en 20 minutos, el mismo día que salió. Y vamos ahora sí al evento que salió en el FIFA 22, temporada 22-23, si no me equivoco. Que era un evento directamente. Entrabas y había un evento ahí adentro, no te llevaba a las misiones. Era increíble este evento porque teníamos muchas pestañas, demasiadas pestañas, muchas recompensas de todo tipo, muchos partidos, un pase también. Y era aparte de otro evento que teníamos como evento principal. Era un evento secundario, ¿sí? Así que ojo a la gran diferencia que tenemos acá. Fíjense, ya la diferencia de monedas era abismal en cuanto a recompensas. Está bien, eran otras épocas, no te lo puedo negar. Teníamos juegos de habilidad que podíamos jugar todos los días para conseguir fichas y esas fichas poder usarlas en un hito. Que los hitos también te daban no solo cosas para avanzar en el pase, sino que al completar otro hito secundario te daban jugadores. Y otra ficha alternativa. Había otra pestaña interesantísimo que era para jugar ataque enfrentado, en el cual si ganabas ciertos partidos te daban también recompensas muy buenas. Tanto como fichas como puntos para avanzar en el pase. Si bien el pase había que comprarlo también para obtener las cosas premium, no estaba mal lo gratis. Y más hitos, o sea, semanalmente y diariamente íbamos a conseguir jugadores sí o sí. Aparte que teníamos un evento con un montón de modos de juego. Porque fíjense, teníamos otra pestaña en la cual se llamaba Invoca al Fantasma. Todos los días renovaban recompensas que para obtenerlas tenías que gastar esas fichitas que te daban al jugar los juegos de habilidad. Y aparte de eso podías usar las fichas para avanzar en un hito, el cual también te daban jugadores, también te daban muchas recompensas. No eran las mejores, aclaro, no eran las mejores. Pero no dejaban de ser artículos extra que te motivaban a seguir jugando el evento. Cuando pensábamos que era hasta ahí el evento, no, seguía el evento. Tenías otra pestaña en la cual podías gastar más de esas fichas para obtener logos, para obtener jugadores. Podías elegir en qué camino direccionarte para sacar uno u otro jugador. Aparte de tener monedas, refuerzo de habilidad, equipaciones, iconos. Así que comparemos nada más ese evento. Luego tenemos otros eventos fijos para comparar, pero no quiero entrar en detalles. Me voy a basar en lo actual, ¿no? Porque podemos comparar los Totti, pero todavía no han salido. Así que en cuanto a eventos del FC y los anteriores FIFA, obviamente me quedo con los anteriores FIFA. Punto para los anteriores FIFA por ahí. Proseguimos, yo sé que hay muchos detalles por hablarlo. Pero bueno, no podemos hacer acá un video de dos horas. Y vamos a ir con el tema de entrenamiento de jugadores porque es algo de lo que me duele. Porque es muy difícil entrenar a un jugador y lo entiendo. Para entrenar a un jugador anteriormente solo tenías que entregar jugadores como XP, cualquier tipo de jugador. Lo subías y al llegar a cierto nivel tenías que entregar una ficha el cual te permitía subir el rango de su jugador. O sea, subir el GRL de su jugador. Lo que hicieron esta vez, que por primer lugar se hace lo mismo. Solamente entregás jugadores dentro de otro jugador como XP. Pero para subir el rango tenés que entregar el mismo jugador. Sí, escuchaste bien. Por ejemplo, si tenemos a Ronaldo Nazario y lo queremos entrenar al máximo, tenemos que comprar 19 Ronaldo Nazario. Sí, escuchaste bien. Para entregarlo dentro de ese Ronaldo Nazario y poder subir los rangos. Para mí es una locura, no tiene ningún tipo de sentido. Porque se gastan muchas monedas. Pero ¿qué quiso hacer eSports? Tratar de que la gente no tenga todos los jugadores entrenados y que sea más difícil de entrenar un jugador. Para que no se vayan los jugadores de GRL a 110, a 115. Y para mí está bien, pero no era la forma de buscar este equilibrio. Por otro lado, el traspaso de entrenamiento no está disponible en este FC. Por lo cual, si entrenas un jugador al máximo, no se lo puedes traspasar a otro el día que ya no lo quieras. Que ya no lo quieras usar. No puedes traspasar ese entrenamiento. Así que lamentablemente, este punto lo pierde el FC y se lo lleva el anterior FIFA o los anteriores FIFA. Sé que hay muchos detalles más, pero no vamos a entrar tan profundamente. Porque si no, vamos a estar, como dije, un montón de tiempo. Vamos al tema de división Rivals. Algo que están pidiendo mucho es meter más niveles en división Rivals. O sea, que se puede rankear no solo hasta campeón FC o campeón FIFA, como quieran llamarle. Sino que un poquito más arriba y un poquito más arriba. Para dividir entre los pro y los no pro, básicamente. Es como lo tomo yo. Que no está mal, que no está mal, que está perfecto. Básicamente es agregar divisiones y recompensas, ¿por qué no? El tema de división Rivals es algo muy complicado que tampoco puedo opinar tanto. Porque no juego tanto a división Rivals. Pero sí me he enfrentado a hackers desde hace mucho tiempo. Y es muy difícil, creo, que solucionarlo, ¿no? Porque por más que te enfrentes a un hacker, lo baneen ese hacker. O sea, descubran que está haciendo trampa y le borren la cuenta. Se va a crear otra cuenta y lo va a seguir haciendo. Así que ese es un tema muy complicado ya que en todos los juegos existen hackers. Lo que sí se podría hacer es, en el momento de los reportes, tratar de estar un poco más encima de esta gente. Y no sé, ¿cómo banear la IP? ¿Por qué no? Pero bueno, eso sería un poco más complicado. ¿Por qué no también agregar nuevas recompensas que te motiven a rankear todos los meses? Si bien no están mal las recompensas que nos dan todos los meses, no estaría nada mal agregar monedas, agregar algún que otro artículo, nuevos logos. Chicos, que tenemos logos malísimos. Y esto se debe a que, bueno, hay muchos hackers y dejaron logos viejos para que los hackers no se motiven a subir sus cuentas, ¿no? Porque en realidad lo que hace esta gente es rankear mucho para obtener el loguito exclusivo y venderlo. Porque lo que hacen es eso, venden un servicio de hack en el cual te consiguen un logo para que los tengas en tu cuenta y sea exclusiva la cuenta. La verdad no, no, no le veo el sentido, pero ese punto de división rival sí que está complicado, ¿eh? Ya que estamos acá, vamos a tocar un poco el tema del gameplay. Hay muchos errores en el gameplay en cuanto al tiro de calidad que se comen los porteros muy fácil, los pases súper chetados, el KSI que está rotísimo, el KSI para los que no saben es un pase filtrado que metes por atrás de los defensas y te vas solo. Es muy fácil de hacerlo, no lo voy a enseñar ni voy a hablar de eso porque si no va a ser para polémica y no lo quiero enseñar obviamente. Los cabezazos para mí están perfectos ya, los solucionaron, eso es otro tema. Por lo menos a mí no me han hecho goles de cabeza nunca, ¿eh? Nunca me hicieron un gol de cabeza desde que juego al FC, nunca. Pero sí que hace falta algunas correcciones en el gameplay que por lo menos ya nos dijeron o ya se dijo que lo van a hacer. Lleva mucho tiempo, ¿eh? Lleva mucho tiempo esto, puede llevar meses, pero lo van a corregir. De eso no voy a hablar mucho porque ya sabemos que lo van a corregir y que lo saben, así que ¿para qué lo vamos a criticar si ya lo saben? Lo que no saben son las otras cuestiones. El tema de la tienda, a ver, me gustaría que hayan sobres con monedas, que no lo hay todavía, para mí deberían ponerlo porque si no se siente que quieren llevar un juego a que solamente se gaste dinero, amigo. Y está bueno que sepan que hay niños que tienen 4 años, que tienen 5, que tienen 6, los hijos de algunos que están viendo estos videos. Sabrán que no hay sobres en la tienda con monedas más allá de algún que otro sobre gratis en el cual no sale absolutamente nada. Y ahorrar monedas también puede ser un factor para motivarte a abrir algún que otro sobre, ya que nosotros los youtubers o creadores de contenido abrimos muchos sobres, nos gastamos dinero y estamos incentivando a que gaste dinero la gente. Y no está bueno porque yo, de lo personal, gasto dinero porque me sirve por las visitas, porque a la gente le gusta que abramos sobres, pero no está bueno siempre abrir sobres con dinero porque básicamente sería una apuesta. Si se fijan, cada sobre tiene un porcentaje de lo que te puede salir, vos apostás abriendo o entrando al juego de abrir un sobre y si no te sale nada es porque no tuviste suerte y si te sale algo es porque tuviste suerte. Yo lo veo de esa forma, lamentablemente. Así que abrir sobres ya no es tan divertido como antes porque las posibilidades son súper bajas y a lo mejor te gastas 50.000 gemas que ahorraste mucho tiempo y no te sale absolutamente nada. Por eso no estaría nada mal bajar un poco los precios o de las gemas o de los FC Points o agregar algún que otro sobre con monedas como lo hubo en algún tiempo en el FIFA. El precio de los FC Points acá sería una locura. Voy a dar solamente un detalle, 127 dólares cuesta el pack más grande, sería aproximadamente más de 100.000 pesos argentinos, para mí es una locura. No sé, en su país lo que sea, pero en Argentina nadie puede comprarse ese pack para que encima que abra sobres no te salga nada. O bajan los precios ahí o agregan otro tipo de sobres en la tienda que no estaría nada mal. Mi opinión, capaz estoy equivocado. Si bien hay algún que otro sobre de 200 FC Points, de 25 FC Points, creo que no es la solución. En cuanto a tienda, obviamente que va a ganar el FIFA anterior. Teníamos muchas posibilidades de comprar FC Points, teníamos muchas posibilidades de abrir sobres. Los FIFA Points están súper baratos también y hoy en día todo cambió. Así que ese puntito lamentablemente se lo lleva el FIFA anterior, el anterior juego. Y para entrar al último detalle de todo, que ya es muy personal, pero para mí es un factor fundamental. Todo lo que nos entra por los ojos es lo principal, ¿no? Si ves un buen diseño decís, oh, qué lindo que está, amigo. Pero lo mejor después del evento es malísimo. Me pasó a mí. Vi los diseños del Día de los Muertos y dije, qué bonito que está, qué bien logrado. Y después resultó ser un evento malísimo. Acá lo que está pasando es que presentaron esto de fichajes misteriosos. Que si se fijan, nos recuerda un poquito a las últimas recompensas que teníamos en el FIFA. No estaban mal las recompensas. Para mí es una temática impresionante en cuanto a la dinámica, ¿no? De recoger recompensas entre todos los días y demás. Pero cambien los diseños, por favor. Por lo menos los colores. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Y vas a decir, no es lo primordial. No, por eso lo dejé al último. No es lo primordial. Pero si vos cambias un poco los colores. Disfrazas un poco esto. Quedas un poquito mejor, ¿no? Cuando copié la tarea. Cuando copié la tarea yo no ponía lo mismo. Lo cambiaba un poquito. Y a lo mejor no se dan cuenta. Qué mal ejemplo que estoy dando. Pero a esto es lo que voy. Que no copien y peguen los de eSports. Que no hagan lo mismo, ¿me entendés? En cuanto a diseños. Los mismos colores. Seguramente van a ser las mismas pestañas. Agregando alguna que otra pestañita. La misma recompensa de entrar todos los días. O sea, reclamar algo. Y al final elegir un jugador. Es que va a ser lo mismo. Guarden este pedacito de clip. Porque va a ser lo mismo. Y esto lo están haciendo seguramente. Para tapar un poco la polémica que tenemos en toda la comunidad. Regalando cosas. La comunidad no está tan enojada. Están felices. Y se olvidan de todo. Espero que no nos olvidemos nosotros. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Perdonen si la crítica ofendió a alguien. O no están de acuerdo. Los leo en los comentarios. Obviamente. Me gustaría que todos nos unamos. En cuanto a quejarnos. O a dar nuestra opinión. O también a dar nuestra solución. Porque más allá de todo. Yo me puedo quejar. Pero también brindo alguna que otra solución. Quizás no se puede hacer. Ok. No sé por qué. Pero siempre trato de con respeto. Dar mi opinión. Para que el juego sea el mejor de todos. Porque en algún momento lo fue. Y me encantaría que vuelva a hacerlo. Nos vemos la próxima gente. Chau chau.